¡Muy buena gente! ¿Qué tal? Estamos en Skyredge, es un juego que han lanzado en la plataforma de Steam, es gratis, lo podéis descargar y jugar, no ocupa mucho, es un juego de coches, pero no un juego de coches típico tradicional, hay que compitar con la gente para llegar antes a la meta, no, 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 no. Bueno, vamos a ver de qué trata, voy a traer un par de partiditas, algo así, lo he probado, lo he probado muy poquito, así que vamos a ir a ello. Como veis, la meta es este núcleo, ¿vale? Hay que llegar aquí, al principio nos enseña cómo se tiene que jugar el juego. Tenemos un caminito y hay que seguir el caminito, ¿vale? Pero aquí hay que darle las flechas para construir el camino y poder llegar al núcleo aquel. Vale, vamos construyendo el caminito. Es un juego chorra, pero está bastante bien, ¿sabes? Pasar un ratillo. Hay que coger estos cristales, porque estos cristales lo que harán es darte más tiempo. Se rellenarán. Si veis a la esquina, pone 1 minuto 44, pues te da más 5 segundos. El juego parece fácil, pero al principio no es nada fácil, ¿eh? Vamos a ver si podemos. ¡No! Vale. Vamos a ver otra vez de nuevo. ¡No! Bueno, cortamos camino. Está bien. Vale, tenemos que seguir rectos. Hay que coger cristales, si no. Vale, llegamos al núcleo. Vale, perfecto. Bueno, hemos hecho el tutorial, entre comillas. Y ahora vamos a otro mapa nuevo. Aquí no nos van a decir qué camino que tomar, sino tenemos que adivinar nosotros el camino para llegar al núcleo. Vale, comenzamos así. Cogemos un montón de cristales. No está nada mal. Ten cuidado. Vale, seguimos aquí. Nos quedan 15 segundos. Así que hay que hacer algo rápido. Vale, 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 cogemos el looping. Y no he soldado, pero vamos a probar. Vamos a probar. Ya, tío, que es dificilillo al principio, ¿eh? Vale, vale, vale. Seguimos recto. Seguimos recto. No soldamos, pero vamos a hacer... Nos quedan 8 segundos. Igual vamos a conseguirlo. ¡No! ¡Lástima! No, demasiado rápido, demasiado rápido. No me ha dado bien, no me ha dado bien. Ya os sabéis, si probáis el juego... Me ponéis a... No, otra vez no... Me decís a qué pantalla habéis llegado o cualquier cosa. Una screenshot o cualquier cosa así. Vale, aquí hay que hacer esto. Y aquí recto. Vale, aquí. Vale, 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 vale. Y aquí supongo... No, otra vez nos ha pasado lo mismo. Vamos, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Vamos, vamos, vamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Perfecto. Vamos a probar otra pantallita, ¿no? Que esto es un poquitín más fácil. Esta... Uf, demasiados cristales veo por ahí, ¿eh? Y hay que llegar... ¿A dónde? Uf, está muy larga, ¿eh? Vale, saltamos. Eh, quieto. Vale, vale, vamos bien. Tiramos aquí. Vamos bien, ¿no? Creo que nos hemos perdido un poco, ¿no? Sí. Cogemos cristal. No, mal, 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 mal. Creo que aquí es para la derecha. No estoy seguro, ¿eh? No, pero no... A ver, gira, coche. No puede ser que lo gires. No. Otra vez. Otra vez. Por aquí parece, ¿no? No, 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 no. Venga, hambre. Esto va a estar haciendo difícil, ¿eh? Vamos a seguir por aquí. Pocos segundos ya, ¿eh? Por la izquierda. Derecha. ¡No! Venga, hambre. Venga, vaya. Vamos a ponerlo por la izquierda. Por aquí va bien. ¿Os fijáis? Vamos a ponerlo por aquí recto. A ver, pues se va a girar. ¡No! Por el enésima vez. ¿Giramos ahora? Giramos ahora. Seguimos recto. No tenemos que embalarnos, ¿sino? Estamos perdidos. Por ahora vamos bien, ¿eh? Creo. Vamos, 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 vamos. Ojo, ¿eh? Uy, 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 uy. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, what! ¡Oh, Tío! ¡Oh! 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 Recto, recto ahora Que para que vean el caminito hay que estar de la última baldosa Es lo malo Vengamos bien ahora, ¿eh? Vamos, perfectos No, tío Pensaba que Pensaba que se podía ir por aquí Pero no Lo vamos a hacer al final, ¿eh? Verás, tú No No Ah, nos está costando mil No lo conseguiremos Nos giramos a la izquierda Pues correcto Derecha Vale, vale, vale Por ahora vamos bien Cogemos cristales Vamos a ver Vamos a buscar ese Lo que no sé, ¿dónde está el núcleo ese? ¿Dónde está el núcleo? Gua, que difícil ¿Y tú? ¡Quieto! 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 ¡Qué tan mala! ¡Buah! ¡Otra vez, tío! ¿Qué nos son? ¿No son estas núcleos? En realidad Tenemos que meterlos allí No, no, por aquí no Yo creo que vamos a probar por la... Por la derecha No, otra vez, no Tú... ¡Oh! Espera, 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 espera Que salvamos Que salvamos aquí Vale, aquí hacemos esto No sé por qué Pero lo vamos a hacer Vamos a probar ¡Ojo! ¡Las piedras, tú! ¡Hostia! Mira, el núcleo está ahí arriba ¿Lo veis? Aún ya queremos ir todo de suerte ¿Qué ha pasado aquí? Eso ha sido un bug, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? En fin El coche se me ha movido solo, ¿sabes? Para la... Me ha dado la vuelta entera Solo Va, otra vez mal, tío ¿En serio? ¿Salvamos? No, lo hemos salvado Ahora vamos a ir recto Ah, los segundos, tío Demasiado carril innecesario Me molaría que lo probarais A ver qué tal se os da A mí me cuesta Muchísimo Vale, si hacemos así Hacemos Izquierda Ahora recto ¡No, no! ¡Párate! ¡Joder! Tío ¿Lo conseguiremos? Estoy comenzando a dudar, ¿eh? 10 segundos, ¿eh? Vamos con los coges cristales Perfectos Se mueve raro aquí, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 tú! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¿Y esto qué? Vale, ¿qué hacemos con esto? Pero bueno Si aquí no hay camino, ¿no? Y ahora que el núcleo está ahí arriba, ¿sabes? Creo que ya es donde hay que llegar Bueno, no Realmente no ¿Aquí? ¿Habrá que llegar? ¡Sí! Perfecto He mandado un logro, tú Dos logros Bueno, gente Pues nada Voy a dejar el juego aquí Nos hemos pasado en el nivel 1 Ya me pasaré yo el nivel 2 y el nivel 3 Con más calma Me ha costado muchísimo Esta última parte del nivel 1 Pero bueno Si queréis jugar el juego Ya os voy a dejar el link En la descripción del vídeo Y nada Lo podéis descargar gratis Y podéis jugar El juego, como os he dicho Ocupa poquísimo Bueno, gente Nos vemos en el próximo vídeo Y espero traeros más juegos así gratis Y otros vídeos así interesantes Hasta luego, gente